A continuación les voy a presentar parte del calentamiento previo que hacemos antes de un partido con el equipo de los Lobos de la Universidad Pedagógica. Primeramente hacemos un periodo de adaptación a la cancha, luego algunos ejercicios de estiramiento dinámico y de movilidad para que el atleta esté en mejores condiciones para hacer otro esfuerzo. En esta etapa hacen ejercicios de coordinación, de movilidad, de agilidad y de preparación muscular localizadas. Estamos en el estadio de Juticalpa, vamos a jugar con Juticalpa de la primera división y la primera etapa del calentamiento lo estamos realizando en estas figuras que hemos realizado con los conos. Aproximadamente a esta preparación será de 6 a 8 minutos. Los ejercicios hacen diversos ejercicios en los que el objetivo es ir subiendo la temperatura poco a poco. Después vamos a hacer unos ejercicios ya con balón para ir haciendo algo más específico y vamos a terminar con actividades de reacción y velocidad. El tiempo de un calentamiento tiene que ver mucho con los factores que se dispongan. La hora del juego, la temperatura, la superficie o el estado de la cancha, la hora, si es natural, si es sintética. Uno va a regular el calentamiento, no puede ser un calentamiento tan largo y tan grande si el clima está demasiado pesado. Ustedes pueden ver todos los ejercicios que hacen los muchachos para activar y preparar los músculos. El ejercicio en este trabajo es activar todo el cuerpo. Pero evidentemente le damos más atención al tren inferior que es el que tiene mayor participación en el juego. Usted puede hacer estos mismos ejercicios o crear otros a partir de su necesidad. Vemos a otro equipo que ya también ha ingresado al estadio para hacer su calentamiento respectivo. Ahora hacemos un ejercicio un poquito más intenso. Esto tiene que ver con la agilidad y la reacción. Después de la primera parte, hacemos una vuelta a la calma, donde se hace algún tipo de estiramiento particular. Y la hidratación que es importante estarla tomando desde antes del juego, durante y al final de la vez. Después de haber hecho los ejercicios anteriores, pasamos a una superficie de aproximadamente 22 por 22, 20 por 20 metros. Donde ubicamos 8 jugadores en los extremos, en los costados, 2 por lado. Y hacemos un trabajo ya más específico de balón con algunos jugadores. En esta etapa vamos a hacer ejercicios sencillos, a ir un poquito más prácticos, más específicos del juego. Y para terminar con acciones con el equipo que va a iniciar. Seguimos siempre con el proceso de activación técnico. Lanzamiento, el jugador conduce, lleva la pelota, pasa a otro lugar y hace el mismo trabajo. Control, orientado, conducción y paso. Hacemos ejercicios de estiramiento activo, dinámico, enfatizando las zonas que el jugador cree o considera que necesita más atención. Otra etapa que hacemos, ya separamos a los jugadores que no van. Los que andan de chaleco verde hacen un trabajo de espacio reducido. Pero los 10 jugadores que van en la cancha, hacemos un trabajo simulado. Donde hacemos manejo, pase y ubicación para marca. Lo vamos a hacer en la superficie de los 20 por 20 metros. Posteriormente lo hacemos más real, una situación de juego donde ellos corren, marcan y pasan. Primero solo queremos que ellos se vayan familiarizando. Y después agregamos el elemento del juego real. Esta es otra variante donde estamos en el cuadrado siempre. Pero hay dos jugadores de un equipo a un costado, dos en el otro y hacen 3 contra 3 adentro. Y es una situación real de juego donde hay marcación, movilidad, pase, desmarques. Márquez y incorporamos los goles de afuera. Ya sea de forma primaria solo para hacer un apoyo. O en una variante que el jugador que pase, que esté en el costado, pueda salir al recibir el balón. Esta es la última parte que hago yo ya propio o presto ahí al camerino detrás de su camisa. Hacemos algunos ejercicios libres de movilidad, de coordinación, que sirven para levantar la frecuencia cardíaca y que nos acerquen más a las condiciones del juego.